Tuve un diálogo muy personal con Dios, te digo, y de ahí, Dios no me aflojó. Creo yo que estoy convencido que mi experiencia de joven fue muy, de chaval, ¿verdad? El juego, hablámoslo que la época de los 80, servicio militar, cuestiones así, impidió. Las madres en esa época escondían a sus hijos. Pasé una época muy así difícil, no sé si te contás esos tiempos, ¿verdad que la mamá ocultaban a sus hijos por miedo al servicio militar? Pues yo creo que mi mamá, yo chavalo, no lo saco. Entonces, eso hizo que pasara una temporada en mi casa. Y en el 90, pues ya emigré, no con la intención de ser sacerdote, ¿verdad? Sino que me fui, sí tenía la inquietud, tenía la inquietud, pero iba a empezar, ¿verdad? En mi formación y así como empecé por Huaco. Es decir, mi camino empezó por Huaco, San José, la zona de Huaco. ¿Cómo ha sido un trabajo acerca con un buen cojo joven como señor Jorge? Bueno, es una experiencia grande, creo yo, porque uno va conociendo también, tuve un tiempito muy corto como señor Jorge, ¿verdad? Y eso me ayudó a conocer un poco el trabajo de ellos. Me doy cuenta que la labor del pastor, del obispo, es grande. Por algo dicen ellos, oren por nosotros, porque sobre su hombro recae el acompañar a las ovejas. Y ellos tienen que defenderlas, ellos tienen que hablar, tienen que orientar, tienen que preparar la pastoral, es decir, es un mundo. Y no solamente ese campo, también el campo formativo, la comunión del clero, el trabajo misionero de ellos. Entonces, uno va viendo cada cosa. Y eso pues también a uno como que lo va ayudando a descubrir la grandeza y la riqueza de la iglesia. ¿Verdad? Que no es solamente con mucho, piensa que es para pasar rezando. Eso es parte del proceso, orar, trabajar, colaborar, animar, ayudar, motivar a las comunidades, a los laicos, a los sacerdotes. El obispo para mí es como el punto de partida, ¿verdad? Dentro de la iglesia. Y creo que eso a mí me ha ayudado a crecer como sacerdote, ¿verdad? Y luego, el estar cerca de ellos, pues son como los maestros. Es decir, es un maestro que está ahí cercano. Pero, cuando lo llaman y lo dicen, ¿hace un abogado? Pues sí, es una cosa que, es la providencia de Dios, ¿verdad? Creo yo. Y esto es una gran, una enorme responsabilidad. Que yo lo único que le digo a la gente, oren, oren por mí. Desde que yo recibí esa noticia, lo único que hice fue ante el Santísimo. ¿Verdad? Y te digo, se me salieron mis lágrimas, y lo único que le dije al Señor, Señor, no soy digno de esto, realmente no estoy preparado para esto. Sentí temor y temblor. ¿Verdad? Algo que no te lo pudiese decir con palabras, pero si Dios da la gracia, que se haga su voluntad. Una frase mía, en toda la voluntad de Dios. ¿Verdad? Donde vaya, donde esté, que se haga su voluntad. Porque desde el día que salí de mi casa, que hace casi aproximadamente 30 años, lo primero que dije es, que se haga la voluntad de Dios. Si voy a llegar a ser sacerdote, es voluntad de Dios. Pues aquí me tiene. Y si hoy el Señor me ha llamado para una misión grande como esta, yo diría la misma palabra. Señor, que se haga tu voluntad. ¿Por qué? Porque ese es fruto del campesinado. El campesinado cuando va a sembrar la semilla, dice, en nombre de Dios. En nombre de Dios voy a limpiar la huerta. En nombre de Dios voy a hacer este mandado. Es decir, es una frase que la tengo bien encarnada, porque es parte de mi identidad. Entonces yo, en toda tu voluntad, que sea la voluntad de Dios. Jamás, jamás. Sería mentiroso si te dijera esto, porque Nicaragua tiene centenares de sacerdotes. Y en el menos digo yo que pude. ¿Verdad? Claro, ser sacerdote ya formo parte del grupo, pero en mi mente no cruzaba nada de eso. ¿Por qué? He madurado, porque aquí viene alrededor de 36 años. Por ahí creo yo, 36, por ahí. Y ahora tengo 51. Es decir, que 12 años es una parroquia marca. Y quiera así o no, pues de una u otra manera estamos cercanos. Hemos dialogado, las predicas me las han escuchado, las misas. Ellos me han visto crecer y envejecer, porque algunas estaba triste, estaba muy triste. Aquí un señor vino con el pelo negro y se va pelo blanco. Se ha envejecido con nosotros. Pues bendito Dios, porque las canas no salen por casualidad. Y si salieron, pues bendito Dios que salieron de aquí de San Ramón. Me llevo ese regalo y salí también con el nombramiento que Dios me ha regalado. Y bueno, ahora vas a ser miembro de la Conferencia Episcopal de Nicaragua. Sí, algo que sí, vale la pena. Bendito Dios, hay una comunión bastante bonita. Toditos me han llamado. Me he sentido acogido por la Conferencia Episcopal. Mi obispo, pues ya no se diga, ¿verdad? Me he sentido realmente identificado. Y yo diría a la gente, sigamos orando por esa comunión de nuestros obispos. Porque es la fortaleza espiritual, moral y decir, todo está ahí. Y yo creo que me he sentido muy acogido por ellos. Están así, pues que ya estoy recibiendo mensajes de ellos, llamadas. Y ha sido muy bonita la parte de los pastores de nuestra iglesia, como también la parte de los fieles. ¿Verdad? Que ha sido muy hermoso. Bueno, que estoy orando por ellos, que oren ellos por mí. Ya los llevo en mi corazón. Que sepan que aquí tienen un hermano, un amigo, un pastor. Y que yo les pediría a ellos que oren por mí para que nunca cambie. Me decía, he escuchado como un obispo sencillo, un obispo de familia humilde. Pues yo soy eso. Yo soy eso. De ahí nací, ahí crecí. Y eso es lo que yo quiero llevar. Mi sencillez, mi humildad. Que no esperen muchas palabras rebuscadas. Que mis palabras, yo le pido a Dios, que sean vivenciales. Vivenciales. Porque eso es lo que me va a fortalecer. Y yo sé que la gente de esta diócesis, si una verdad, son gente muy buena. Gente de campo, gente con que yo sé que me voy a identificar. Desde ya los llevo en mi corazón. Y que sepan que llega un amigo que quiere compartir con ellos. Y si Dios me presta vida, hasta que la muerte nos separe. Como dice esa frase bella en el matrimonio. ¿Qué es un mensaje para la gente que le llora? Y aquí en San Ramón, pues, yo me voy llorando también. Me voy triste, ¿verdad? Pero así es esto, ¿verdad? Somos del Señor, somos de la iglesia, somos servidores. Y yo creo que siempre he estado abierto a eso. He pasado muchas experiencias en mi vida. Y creo que esto, pues, aunque no lo tenía preparado, pero ha sido parte de mi vida. Pues, vuelvo a la frase. Que siempre se haga la voluntad de Dios. Y si en algún momento decidí salir de mi hogar, donde crecí, nací. Me fui con esa intención y Dios hizo realidad mis pensamientos, mis sueños. Y hoy estoy aquí. Y si me toca hacer alguna misión importante, pues, que sea para la gloria de Dios. Pues, lo voy a asumir con mucha humildad y con mucho amor y mucha fe en el Señor.